sándwich y cerveza por toda la vida para toda la vida se pues es el juego sin hit y que eso significa el juego sin y que tiró joe marvel para la ciudad natal de san diego así es señores esto es lo que le van a dar a cambio de este not hitler que tiró este estelar jugador de los padres de san diego señores reciban de parte no es un fuerte abrazo edward ventura les saluda y también les invito a siempre suscribirse a nuestro canal compartir nuestros vídeos si no ya entrando con los detalles de esa de esta información a joe morro después le prometieron cerveza gratis de por vida en el valor point brewing de san diego por lo que no es una promesa vacía pues dos restaurantes le han dicho que le darán sándwich gratis de por vida y dada la existencia del sándwich tony queens y el sándwich tony howl es posible que tenga una comida con su nombre también después la pequeña la pequeña cafetería que posee sus que poseen sus padres en las afueras de san diego ha sido invadida por clientes en las últimas semanas pues es algo increíble dijo este pitcher de los padres de san diego por teléfono en una entrevista que se le hizo pues esto es lo que puede suceder cuando te conviertes en el primer lanzador de los padres de san diego en lanzar un juego sin hicks después de una espera de más de medio siglo y es lo que sucede cuando usted mismo es fanáticos de san diego pues el alma del mayor mongrove grossmond high school se encuentra a unas 14 millas del peco del petco park que es el estadio de los padres de san diego pues mientras mongrove estaba en medio de su juego sin hicks contra los rangers de texas esto fue el día 9 de abril pues estaba plenamente consciente de la historia de la franquicia que estaba dando fama a este juego señores pues sin embargo mongrove apenas pues ha comenzado a experimentar las ondas de la pues que le que cambiaron la vida por su juego sin hicks pues que ahora contribuía contribuiría a y contribuirá también más en gran medida a definir después su legado en el béisbol y como es percibido por los fanáticos y su comunidad este pitcher de los padres desde san diego está emergiendo como una estrella de grandes ligas con una efectividad en estos momentos de 1.04 en sus primeras cuatro aperturas esta temporada mientras sube al montículo con los doyer pues no importa que más logre para los padres o por el resto de su carrera pues ese juego sin hicks casi perfecto es el único en esta ocasión el único ranger que después en esta ocasión el único ranger que llegó a la base fue fue por un bateador que fue golpeado que fue joy gallo y con un lanzamiento esto sucedió en la cuarta entrada será pues este regalo extraordinario es lo que él dice cuando se le preguntó sobre esto así es que cualquiera señores le gustaría tener este tipo de regalo de por vida cervezas y sándwich de por vida será lo que tiene este estelarísimo jugador de los padres de san diego señores gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de ml de deportes